Dina, baluarte, salte, hasta mis vacas como te miran, tú no eres elegida por el pueblo, tú eres una presidenta interina, como Manuel Merino salió rápido, y tú, hay bastante muertos, heridos, y no quieres salir, mira, hasta mis vacas te odian, no te quieren ver, mira otra mi vaquita por ahí, esta mi vaquita, mira, te va a cornear, porque no quieres salir del presidente, mira, te odia mucho, te odia, te odia mi vaca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.